Bueno, bueno, pues tengo novedades, ya tengo el coche reparado, he hablado con el Service Center de Oslo y además puedo ver aquí en la aplicación del móvil que, mucho reflejo no veréis nada, que tengo casi casi la batería al 90%, ahora yo me tengo el 85%, lo han puesto a cargar obviamente para entregármelo ya preparadico. Les he preguntado que qué es lo que pasaba y les he pedido que me enviaran la orden Repair Order, lo llaman la orden de reparaciones. La tengo aquí, os la enseño. Bueno, aquí la veis y dice que, pues evidentemente que yo les notifiqué de que el pin este de seguridad del puerto de carga no se soltaba, y ellos dicen que confirmaron mi problema y que el diagnóstico es que era un error interno del cable de carga y del pequeño imán que está en la tapa del puerto de carga. Entonces el imán lo quitaron y lo limpiaron y que ahora funciona y que la corrección a efectuar era en el cable, en el cable de carga que se llama UMC, Universal Mobile Connector, y dicen que han reemplazado el cable de carga. Porque tenían un problema interno con el botón, porque no abría la puertecita. Entonces, yo esto no lo entiendo. Porque si efectivamente era solo el cable, ¿por qué no me funcionaba tampoco cuando le daba desde el panel de control del coche o desde el mando a distancia? Esto mismo les he llamado y les he preguntado, el que me ha atendido dice que, pues él no era el técnico, era el de la, en fin, el de administración, por así decirlo. Y dice que ese detalle él no los tiene, que él solo tiene pues lo que se ve aquí en el, en la orden de reparación, y que entonces preguntaría al técnico, porque yo le he dicho, vale, si era eso, que el problema era el cable, ¿cómo es que yo tampoco lo podía abrir desde dentro del coche? Y es más, ¿cómo lo abrieron ellos? ¿Cómo lo abrieron en el servicio técnico? Y entonces lo va a preguntar. Así que dentro de un rato iré para allá, recoger el coche, y que me expliquen. Porque eso es muy raro. Ahora, me dicen que me han cambiado el cable. Pues bien, un cable nuevo, bienvenido, o sea, siempre cuando es nuevo es más bonito que cuando está usado, pero a mí esto no me explica qué demonios me pasó. Así que averiguera en más detalles luego cuando vaya por el coche. Vamos a ver. Bueno, pues aquí lo tengo lavadito, limpito, no te cierres, que ahora es más cerca y te vas a abrir de nuevo. Ya lo había lavado yo, lo han vuelto a lavar ellos, al final se va a derretir de tanto lavar. Pero bueno, lo más interesante. ¿Habéis oído ese clac? ¿Habéis visto esa luz encenderse? Significa que el problema está resuelto. Así que... Vamos para casa. Y ahora os cuento una cosita. Bueno, pues ahora que he tenido ocasión de hablar con ellos directamente, ya he entendido bien lo que pasaba. Al parecer, el pin este que habéis visto que había bajado y no subía, eso lo acciona un imán. Entonces ese imán, al parecer, estaba sucio y era lo que hacía que no se desbloqueara. Eso sí es sencillo. Lo desmontaron, lo limpiaron y ya funciona perfectamente. Y ahora bien, mi pregunta de por qué demonios me han cambiado el cable, si no era el cable que causaba el problema. Pues hay tres generaciones de cables. Los primeros Tesla, finales de 2012 en Estados Unidos, pero bueno, 2013 y 2014 tenían una primera generación. Luego lo fueron rediseñando y cambiando con el paso de los meses y de los años. Los Teslas que vendían a finales de 2014 y 2015 tenían segunda generación y ahora ya están con tercera generación de cable. Tienen pequeñas diferencias. Mira, os lo podría enseñar, pero es que ahora se ha puesto a llover. Por cierto, qué gracia, me lavan el coche, lo lavo yo, me lo lavan ellos y a continuación salgo... ¡Lluvia! ¡Haya mierda! Total, que si para de llover os enseño el cable y si no, cuando llega a casa. Pero vamos, cable nuevo. Pues mira, dicen que simplemente es una acción preventiva, no está relacionado con lo que yo les traje el coche, pero como lo traje para un tema del puerto de carga, dijeron, a ver, puerto de carga... ¡Ah, cargar, cable! Venga, le ponemos el cable nuevo. Ya está, simplemente. Así que, oye, salgo del coche, del concesionario, del taller, perdón, con todo reparado y un cable nuevo. ¡Viva! Luego os lo enseño. Bueno, ha dejado de llover, así que me he parado un momento, porque yo también quiero ver el cable. No solo quiero enseñároslo. Bueno, sé que es nuevo porque tiene pinta de nuevo, obviamente, y está enroscadito, como solo se hace cuando saca algo del embalaje. Vale, sí, tiene un diseño diferente. Oye, ni lo pretendo, ni os lo pido, que estemos hasta el detalle de conoceros el diseño del UMC, el Universal Mobile Connector, que yo tenía antes. Pero bueno, este es distinto. En el mío antes aquí había un botón que estaba marcado con una especie de guía, se veía unas líneas aquí. Y aquí no, aquí veo que, bueno, ahora han dibujado ahí el punto en el que hay que presionar para abrir, esperamos, nada más. Simplemente, pues, está nuevo, no se ha usado jamás, por lo que ve. Así que, guay, creador nuevo, UMC nuevo. Así que nada, chicos, ya para terminar, problema solucionado y además me llevo un cable de carga nuevecito de siguiente generación. Muy bien, yo solo quería añadir que esto es una característica típica de Tesla. No solo el coche mejora con el tiempo a través de actualizaciones de software, sino que además cada vez que te toca pasar por el servicio oficial, por el motivo que sea, siempre sucede esto. Siempre hay algún componente del vehículo que cambian y que cuando tú llevas el coche de servicio oficial te lo reemplazan. Lo que me ha pasado con el cable, ya lo sabéis, también me había pasado con el aplique cromado este de aquí atrás y el diseño nuevo está aquí de las lucecitas, tal. Tesla siempre hace esas cosas y es una cosa que me gusta mucho. De hecho, cuando te acostumbras a esto es peligroso porque luego ya pretendes que las demás marcas hagan lo mismo y me parece que va a ser que no. Así que nada, fin de las movidas del puerto de carga. Ya tengo el coche operativo y todo muy bonito. Así que, ¡auuuu! ¡Chao! ¡Chao!